Primero que nada, pues gracias por estar acá, por ayudarnos con los podcasts de Ese Pelo Tuyo. Lo primero es, ¿cómo te llamas? ¿Qué haces? ¿De dónde vienes? Bueno, el placer es mío, gracias a Ese Pelo Tuyo por la oportunidad que me da de estar contigo, hacer esta entrevista y hablar un poco de mi experiencia. Mi nombre es Liz Robledo, vengo de la ciudad de Cartagena, aunque mi sangre está regada casi en toda Colombia, en el Chocó, en Quindó, en el Pacífico, en San Andrés, entonces soy de Colombia. Me dedico, bueno, soy actriz, modelo profesional, en mis ratos libres bailo, danza africana. Me dedico mucho a aprender sobre mi cultura, mi identidad. Yo siempre hubiera pensado que tú eras del Pacífico, pero me acabo de enterar que eres de Cartagena. Es un encanto tener las dos costas, ¿no? Pacífica y Atlántica. Mi mamá es de la ciudad de Cartagena y mi papá es de Quindó, Chocó. Entonces, estos dos personajes se conocieron por cosas de la vida y en mí aquí. Y la verdad es que me encanta conocer mucho la cultura de mi padre, por lo tanto de mi madre, pero siempre ha sido más de Cartagena, la cumbia, la arepehuevo, la mojarra, el arroz con coco y esto, pero también ha sido magnífico sentarte en el suelo y comer un pastel chocuano, una sopa de queso, en fin. Hablemos ahora de lo que le corresponde a ese pelo tuyo. Ok. La primera pregunta ahorita es ¿por qué llevas tu pelo en este momento como lo llevas? Ok. Bueno, quiero darle este espacio a mis trenzas. Hoy decidí cambiar un poco de look, pues por lo general siempre ando con mi súper afro, pero también las trenzas hacen parte de la historia negra. Todos los días de mi vida trato de hacerle homenaje a lo negro, trato de hacerle homenaje a aquellas mujeres negras que lucharon, trato de hacerle homenaje a todas estas niñas, que hay muchas poblaciones que aún sufren todo el tema de prostitución y esto, y no son libres, y a nosotros al cargar un peinado de estos, que no es normal, a llevar colores en nuestro cuerpo, marca mucha libertad. ¿Tu pelo normal es como es? Mi pelo normal es afro. Afro. Es un afro muy alborotado, es un afro, pues ahorita me lo decoloreé un poco para darle como más brillo, no para llamar la atención ni por un estilo, porque siempre hemos estado, siempre hemos vivido dentro de la sociedad, simplemente que no ha habido inclusión para nosotros. El pelo natural tuyo, ¿hay clasificaciones según qué tan tenso o qué? Claro. ¿Cuál sería tuyo? Bueno, yo estoy en la fila de los 4C, Sí, va por líneas, 4A, 4B, 4C, yo estoy en la 4C, es un pelo más abundante, es un cabello más abundante, es un cabello que tiene más textura, se ve más el afro también, es un cabello un poco seco, entonces trato de hidratarlo, hacer muchas cosas, más que todo me gustan esos tratamientos caseros que me enseña mi abuela, que me hace mi mamá desde pequeña, desde que desde pequeña mi mamá me hace los gajos con sus manos, enseñarme desde pequeña a valorar el cabello. Quiero preguntarte acerca de qué ha sido la experiencia de llevar tu pelo afro, ¿te has alisado alguna vez? Claro, como todas las negras, se nos vendió la idea de que alisarnos el cabello sería un cambio súper guau y tendría una aceptación en la sociedad mucho mejor, porque ya no te van a ver como la del micrófono, ya no te van a ver la del pelo malo, porque no es pelo afro, sino para muchos es la del pelo malo, entonces en alguna vez a mis 15 años le pedí a mi mamá que me alisara el cabello, porque también estaba cansada de que ese pelo, y ese pelo no lo podía peinar, pero aún no entendía el valor que tenía. Pero fíjate que en algún momento de la vida se cruzaron algunas personas de la televisión, me dijeron, ve, ¿y tú por qué no tienes el pelo suelto, afro, así como estamos exigiendo? Y yo, no, porque pues he tenido problemas, en fin, busqué excusas baratas, le digo yo, excusas baratas, y tomé la decisión desde ahí, oye, verdad, porque yo no tengo mi cabello, y desde ahí comencé a cortármelo y en la transición a dejarlo crecer. Un poco dolorosa, porque también en cierto punto se me cayó el cabello, pero volví a restaurarlo. Te alisas, pero según lo que yo estaba escuchando, tu mamá y tu abuela nunca te forzaron como a alisarte, o nunca te hicieron sentir como, ese pelo malo te lo tenemos que quitar, o... ¿Cómo fue esa experiencia en casa? Y tú fuiste la que pediste la alisera. Sí, la experiencia en casa fue maravillosa, porque desde el día que salí, desde el día uno, mi abuela y mi mamá siempre cuidaron de mi cabello, siempre usaban tratamientos, o sea, lo más caro, antes de comprarme en mi tierra, así dice, una pantaleta, un par de zapatos, primero estaba el tratamiento del cabello, ¿sí? Entonces, de parte de ellos no tuve ninguna presión, pero ya la presión viene desde el colegio, desde que entro a la escuela a estudiar, que ya comienzan a molestar por el pelo, que mira que no me dejas ver, que el piojo, que la cosa, entonces, mucha presión. Entonces, uno como al no alimentarse y al no saber el valor que uno tiene, esto me llevó a disarme el cabello. ¿Cómo marcó eso una diferencia en tu vida, digamos, en tu vida social? Sí, marcó una diferencia porque me hacía ver un poco más como estilizada, como que la chica negra del pelo liso con cara fina, pero resulta y pasa que como en Cartagena hace tanto calor, un cepillado a mí me duraba dos días. Entonces, yo como gasté dinero, gasté dinero, ahorré la merienda para alisarme el pelo, cepillármelo. Recuerdo algo que partió también, como que ya no más ese pelo, fue el día de mi graduación. El día de mi graduación fue también algo que decidí como cortármelo, pintármelo, hacer ver algo chévere, ya con ese alisado, y el pelo se me cayó. Me presenté en la ceremonia, me tocaba dar unas palabras, no tenía pelo, tuvieron que hacerme una trenza, fue el día más triste de mi vida. Entonces, también de allí partí como a tomar esa decisión de ya no más. Y ahora, que llevas tu pelo natural, yo que lo he visto, que es un afro súper frondoso, ¿cómo te va en la calle con ese afro? Listo, bueno, lucir mi cabello ahora, no sabes que me da como algo de, no quiero repetir mucha libertad, pero es algo muy mío, ¿sabes? Algo muy sagrado, algo que lo amo tanto, que lo cuido tanto, pero ahora que entré al mundo de la moda, ahora que entré al mundo de la televisión, tenemos claro que la aceptación es poca en la televisión, sobre todo con el cabello rizado. En la moda ya se vuelve una tendencia, ya si tú llegas a un lugar con un afro, siempre vas a decir, ¡guau!, llegó la negra del pelo grande. No es tanto eso, ¿sabes? Es como romper ese paradigma, es decir, sí a la inclusión, es decir, sí a estos espacios, de que sí existimos. La experiencia con mi cabello afro ha sido un poco dura también, en el tema de que si me monto en Transmilenio, es un pelo que lo jalan, es la pregunta de que si tu pelo es real, es la pregunta de que tú te lo lavas, te entra agua, cómo te lo bañas, esa clase de preguntas que pues a veces me dejan como, ¡ups! Pero en medio de todo he sabido llevar y explicar, porque esa es mi tarea desde el primer momento que dije, quiero llevar mi afro, también es enseñarle a la sociedad por qué lo llevo y para qué lo llevo. Si ha habido un momento difícil o farto llevando tu pelo afro como lo llevas ahorita, ¿tienes alguna experiencia que recuerdes cómo te hizo sentir de mal y por qué? Claro, tengo, bueno, de hablar de experiencias, creo que no acabaríamos hoy, pero una de las experiencias que más me han marcado es, en algún momento tuve un evento, un desfile, una pasarela, recuerdo yo, en cierto lugar, y pues la idea de la pasarela era bajar y interactuar con la gente del público. En un momento sentí un jalón duro, pero en ese momento se metieron con lo más sagrado que tengo, con lo que más amo, y fue ese jalón de pelo. Y cuando yo volteo, no encuentro a nadie, ni por aquí, ni por allá, pero veo dos hombres que se ríen, que se van y se van muertos de la risa, ajá, y le jalamos el pelo a la negra. Eso me partió el alma. Lloré demasiado, creo que no quise salir más otra vez a un desfile, de hecho le cogí miedo a los desfiles, iba como muy precavida, siempre como que la persona que me contrataba le decía, mira, quiero que sea esto, esto, si te sirve, dime, si no, pues está bien, yo lo respeto, pero siempre iba como con ese miedo. Pues obviamente estas dos personas las agarraron, los de seguridad, pues así mismo salieron del lugar, pero no es suficiente, para mí no fue suficiente, porque no del hecho de reaccionar con odio, ni con rabia, ni con golpes, sino que no pude darme la oportunidad de enseñarles a ellos lo que significa mi cabello. Ahorita hablabas de tendencia, y esa es como una pregunta que siempre tenemos en ese pelo tuyo, y es, ¿qué crees tú que pase cuando esta tendencia se acabe? Porque como todas las tendencias tienden a tener... Van y vienen. Van y vienen. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros, y con todo este tema de reivindicación, y con, por ejemplo, en tu caso, cuando se acabe la tendencia, y si estás en el mundo del modelaje, te digan, no, no sirves, es lisa. Esto no puede acabar. Esto no puede acabar, y este es nuestro trabajo. De hecho, pues, para los que no saben, estoy en un movimiento que se llama Vía de tu pelo afro, y la idea es enseñarles, la idea es enamorarlos, de tener la identidad muy clara. Y, Patri, yo pienso que esto no puede acabar. De hecho, no somos moda. Ahora entramos en una tendencia de la aceptación del pelo afro. Pero, de hecho, siempre hemos estado en todo, desde un principio. Entonces, para mí, no somos moda. Siempre hemos estado. Y esto no debe... O sea, para mí no debe parar, y no va a parar. Y si en algún momento llega a pasar esta situación, toca... toca trabajar muy fuerte. ¿Tú te volverías a alisar? No. No, ni alisaría a mis hijos. Ni a mis hijos de mis hijos, ni a ninguna de mis descendencias. Ok. Alisarse porque es una imposición social, porque es parte de lo que supuestamente debemos ser, porque el pelo es malo, definitivamente me parece totalmente erróneo. Pero, ¿y si un día te da por alisarte porque quieres verte diferente, ¿eso es posible o para ti eso ya no es una posibilidad? Para mí no es una posibilidad. Para mí ni siquiera pasa por el pensamiento. No, no... No es porque no deje de ser Liz. No es porque deje de ser mi esencia. Yo voy a ser Liz con afro o sin afro. Va a ser mi esencia con afro o sin afro. Pero en mi identidad y en mí no existe la capacidad ni la posibilidad de alisar mi cabello. ¿Cómo crees tú que podemos trabajar para que esto no sea solo una tendencia? Este trabajo es arduo. Toca comenzar desde casa. Toca comenzar desde los más pequeños. Aceptación, amar, identidad. Es ir, es movernos, es hacer videos. Ahora que está tan de moda todo el tema de la comunicación, el tema de videoclip, esto que tú haces. De una u otra forma llamar la atención y enseñarles que esto hay que llevarlo. Y de generación en generación. Enseñarles que hay que aceptarnos como somos. La gente no comprende la magia de este cabello, ¿sabes? Desde el día número uno que te lavas el cabello, desde que te lo peinas, desde que te aplicas un acondicionador, desde que lo moldeas, de que él solo va buscando su lugar y su espacio y el tamaño. La gente no comprende. Yo a veces, ¿sabes qué estoy pensando? Como hacer un video del cabello, de su proceso, desde que lo lavan. O sea, todo grabarlo. Hasta cuando él otra vez vuelve a su lugar. Para que la gente comprenda lo mágico que es esto. Y llevar testimonios, porque hablamos por los testimonios de nosotras, que casi la mayoría de todas las negras afro han pasado por la situación de alisarse el cabello, de que se les cae, de que, o sea, tener una reconciliación con la cultura. Súper. Muchas gracias. Peace por estar acá en el podcast con nosotros y pues ojalá te volvamos a tener por ahí. Claro que sí. Un placer es mío. Un placer. 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 Un placer.